Habla de cambio de ángulo zodíaco sidérico porque, por ejemplo, de 2.600 años antes de nacer Cristo, el punto de solsticio era en Pisces. En 500 años de esta era, era en Aries y ahora se considera que está en Tauro. Entonces, ¿desde qué punto empezamos? Entonces vemos diferencia, que hay diferentes puntos de inicio. Entonces, el horóscopo, todos los zodíacos, todos los signos se van moviendo. Sí, claro, a diferencia de esto, pues la astrología occidental, por ejemplo, empieza con el punto Bernal o el punto cero, el zodíaco. Esto es algo interesante, ¿no? Porque esta diferencia, pues bueno, marca la significación y también el recorrido que cada una hace, ¿no? Y tengamos en cuenta también que la astrología védica introduce términos que nosotros, pues en Occidente, bueno, ahora son más comunes, pero que son los términos del karma, la reencarnación, el dharma, o sea, cuestiones muy, muy importantes. Claro, se habla de espiritualidad. Porque, claro, en el zodíaco o tu carta natal védica no hay nada fatal, no hay nada que no puedes cambiar. Cualquier punto que está como con menos fuerza, tú puedes dar tu energía y con tu camino espiritual, con mantras, con unos rituales, con unas acciones diferentes, puedes corregir. Entonces, es como para ti una mapa que puedes ir regulando tu vida y calibrando los momentos, los planetas que realmente impiden tu intención. Son como puntos de crecimiento donde tienes que poner tu enfoque. Y, por ejemplo, también hablando de planetas retrogrados, en hindú no se habla que el planeta pierde su fuerza si está retrograda. Realmente habla de karma, que eso significa que este planeta contiene puntos kármicos de vidas pasadas que tienes que también terminar de solucionar. Que tienes como unas deudas que tienes que poner en esta vida para solucionarlo o terminar de solucionar si ya no has terminado la vida pasada. Voy a traducir, hemos hablado de muchas cosas. Es importante, en que la importancia, que es la importancia que la importancia europea es más material y indígena, más lingüística es más духовa. Es decir, nos dice que nos dice que nos dice que la importancia más de nuestra vida, más de nuestra mision. Es decir, que la importancia más de nuestra vida, más de nuestra vida, más de nuestra evolución. En realidad, ya se trata de un tráfico, y muchos europeos también dicen sobre la vida de la vida y sobre la vida de la vida. Porque es un proceso, cuando se comunen el proceso, el proceso de la vida, 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 la vida y la vida de la vida. Y al principio la razza era visible bastante evidente y ahora este proceso se convirtió en la blanda. Así que lo que hablamos hoy es muy importante.